No, no, no No, no, no No, no, no Me gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ya enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres yo me quedo pa' tu round Uh, sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Uh, sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas es lo que quieres No se vale el empate Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres yo bajo y de una me pongo pa'l trabajo Me suelta el estrés, baby, yo te relajo Se pone bella, tú me dices que ella Si ahí te la tengo viendo las estrellas Se me acelera, hasta abajo se va Y como ella lo hace, no lo hace cualquiera En mi cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo que baja es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí envisado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quiero otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí envisado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quiero otro round Anita Anita Se cae rompiendo Rompiendo el bajo Men y quiero otro round Men y quiero otro round Men y quiero otro round ¡Suscríbete!